Hola, ¿qué tal? Buenos días Belén. Muy buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud elevó hoy a 356.000 el número de muertos en el mundo a causa del COVID-19, lo que supone 4.183 decesos adicionales por esta nueva enfermedad en una jornada. Esto nos indica que el ritmo de decesos sigue reduciéndose poco a poco, aunque no ocurre lo mismo con los contagios. Los casos confirmados son casi 5.657.000, es decir, 104.000 más que en la víspera, con lo que vuelven a subir después de haber bajado por algunos días. El continente americano ya acumula medio millón de personas contagiadas más que Europa, con cerca de 2.600.000 casos. A pesar de ello, la situación en Europa sigue causando preocupación entre los expertos de la OMS, ya que en los últimos 14 días los casos se han incrementado en este continente en 15%, lo que significa que si bien la ola mayor de la pandemia parece haber pasado, todavía no se puede decir que esté bajo control. Europa sigue contando por el 38% de los casos globales y el 50% de las muertes. Por países, Estados Unidos, Brasil, Rusia, Reino Unido y España son los 5 con el mayor número de personas contaminadas en el mundo. Según informaciones de la OMS, el 94% de todas las muertes por COVID fueron en personas de 60 años para arriba y el 59% de todos los fallecidos eran hombres. Asimismo, la información recogida y procesada por la organización indica que el 97% de los que murieron sufrían al menos una patología crónica, entre las cuales la más común ha sido la que afecta el sistema cardiovascular. Mientras tanto, las corporaciones farmacéuticas siguen en la carrera para desarrollar una vacuna contra el COVID-19 y sus más altos ejecutivos han prometido que no buscarán ganancias mientras dure la pandemia. En una conferencia de prensa organizada por la Federación Internacional de Productores Farmacéuticos desde Ginebra, la directora ejecutiva de Greg Smith Klein, Emma Wansley, ha asegurado que la industria es consciente de que ante la emergencia sanitaria se debe pensar en que la o las vacunas contra el coronavirus que se desarrollen sean accesibles para todos. Representando AstraZeneca, otro gigante del sector farmacéutico, su consejero delegado Pascal Soriot fue de la misma opinión y consideró que en la situación actual nadie debe pensar en tener beneficios económicos inmediatos. Por su parte, el presidente y jefe científico de Johnson & Johnson, Paul Stoffel, expuso una posición similar y aclaró que desde su punto de vista el periodo sin beneficios para las farmacéuticas vacunas debería extenderse hasta que la Organización Mundial de la Salud declare oficialmente el fin de la pandemia. Actualmente hay 10 vacunas en una fase avanzada de investigación y 115 ensayos preclínicos en un esfuerzo científico sin precedentes que lo más probable es que resulte no en una sino en varias vacunas más o menos al mismo tiempo para cubrir una demanda mundial que se cree puede alcanzar los 15.000 millones de dosis. Reportó desde Ginebra Isabel Sacco para el programa Coronavirus la Pandemia.